¡Bienvenidos a Grandes y ya estamos con Soda en Perú! Uno de los grandes maestros de YouTube, una gran cantidad de visitas. Maestro, el éxito de un canal de YouTube tiene que ver qué? ¿Con las temáticas o con la forma en que son presentados estos temas de características masivas? Mayoritariamente con la temática, o sea, ahora se está dando harto la tendencia al videoblog, que es como lo más común, y los videojuegos. Principalmente con eso y ya después más allá para surgir el carisma de la persona que está atrás del video, más que nada. Pero más por eso, entonces tú vas un poco jugando con lo que se lleva y tú le pones el talento personal, obviamente. Sí, porque lo vas chacoteando. Mucho talento, la verdad que soy yo no en los videos y puedo especialmente... De hecho me preguntaron antes de entrar acá, ¿quieres que pongamos un video tuyo de presentación? Y dije, no estoy muy seguro, porque la mayoría me expreso como yo estoy en mi casa solo, tranquilo, entonces pueden salir unas cosas medio raras. Ahora es un pochonel de cercanía notable. O sea, claramente mi hijo sigue obviamente el canal de Soda, y obviamente cuando necesitan pasar alguna etapa o derechamente, cuando quieren cagarse la risa, cuando quedan atrapados en distintos niveles y todos, digamos, encuentran las soluciones de un momento de hilaridad tremendísima acá. Ahora, tú guionizas parte de esto, en algún momento dices, voy a elegir este juego en particular porque la va a llevar, porque obviamente va a ser entretenido, porque se presta para otras cosas. Hay juegos, hay juegos, claro, que o sea, uno viene esperando, que son de repente grandes compañías, que mucha gente los espera y hay que sacarlos de los primeros para estar ahí en la palestra. Pero la mayoría de los juegos los elijo porque me los recomiendan o porque los vieron en otro lado y les gustaron, quieren que los juegue yo, pero de guionizar, nada. Pero, por ejemplo, ahora el gran fenómeno que está es con la venta y la pre-venta de la Play 4, así que fue así una explosión a nivel mundial y Chile no fue la excepción. Tú también haces como estos openings, estos unboxings, entonces dicen, mira, me llegó la Play 4, la vamos a abrir, a ver. No, 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 no hago unboxing en mi canal, solamente es de videojuegos, ahora estoy orientándome a reventar un poco más a otras cosas, pero principalmente videojuegos no hago unboxing, no, y de hecho, enseguida tengo la Play 4. Ahora, Soa, ¿se gana plata con esto? Dos años y medio, yo, y... ¿Para allá? Yo sé que hay un tema que no te gusta, pero... No, no, sí me quedan mis cifras, pero se puede venir. Sí, tu trabajo es este, básicamente. Ahora, en 2014, se están poniendo medios pesados, sí, YouTube van a saber una norma, de hecho, ayer o antes de ayer hubo una tragedia, una revolución, porque se están poniendo pesados precisamente con los canales de juegos, los están penalizando, les están tirando derechos de autor, y para el 2014 dicen que las grandes compañías, que se yo, Activision y Ubisoft, no van a dejar de grabar los videos de ellos en YouTube. Claro. Salvo que tú pagues. Claro, exactamente, porque... Tiene en realidad que es comprarte una comisión, claro, porque lo que está diciendo es que si uno está ocupando las imágenes de un juego de video, para uno generar dinero a partir de lo que lo muestra jugando, en YouTube, es que claramente, obviamente, los creadores, los compañeros de este juego, uno está agarrando a ninguno, pero finalmente quizás con una comisión se solucionaría todo, porque finalmente es a partir de que uno puede ver las soluciones o el paseo por estos juegos, los walkthroughs, que uno finalmente se entusiasma para comprar lo siguiente. Mira, la verdad es que ese paso lo hemos discutido de repente entre nosotros, entre los que estamos ahí metidos, y es como, no estamos muy de acuerdo con el sentido, no porque nos perjudique directamente, o sea, sí, en parte sí. Porque esa cantidad de oficiales, además. Claro, pero en el fondo las compañías también se benefician porque una persona que se quiere... Sí, hay publicidad. Pero, por ejemplo, una persona que se quiere comprar el juego, nadie va y se compra un juego así, que no conoce un título que no conoce. Siempre por YouTube, antes, con alguien que, no sé, alguien que sigan a lo mejor de preferencia. Y por supuesto, y los que compran... Y claro, les gustan el juego y lo van a comprar. Y los que son los juegos de video, al igual que los que ven películas, no se, dejan de engañar por el trailer, porque en el trailer, digamos, se ve lo más bonito, y todo se aguanta en el papel. Pero hay que verlo, obviamente, en el gameplay, en el juego mismo, y hay que ver, digamos, con qué cosa te encuentras. Finalmente, es promoción gratis para... gratis, entre comillas, prácticamente. Pero tú abandonaste todo por dedicarte a tu canal de YouTube. Sí, yo dije a mi familia, a mis hijos. Excelente. Barrio. No, pero me refiero, en el fondo, o sea, lo compartiste en tu trabajo y estás en tu oficina, que vemos que cada vez estás mejor amoblada. Sí, está más bonita cada vez. Sí. Y ahora me dedico 100% a esto. O sea, solo a eso. ¿Estás todo el día conectado? Prácticamente sí. ¿Y trabajas con más gente? No, no, trabajas todo el día, o sea, no trabajo 10 horas al día. Yo creo que es como un equivalente ante los críticos de arte o de cine, ¿te fijas? Ahora yo creo, eso puede cambiar la televisión, ¿tú crees? Porque el hecho que una persona pueda ser exitosa desde su casa sin tener que tener ningún estudio, la verdad, pero yo creo que la gente de YouTube es fiel al contenido de Internet y muchas de la gente de YouTube no ve tele hoy en día. Oye, lo que dice es muy cierto, porque un canal exitoso en YouTube no necesariamente tendría que irle bien a la televisión abierta, por ejemplo, porque comienza a segmentarse de una manera muy específica a través de las redes sociales. Entonces, ahí es donde tú creas un nicho que es multitudinario y gigantesco. Ahora, ahora, finalmente, tú has ido, obviamente, creciendo, respecto a lo que se te devuelve el dinero por la cantidad de visitas. Solamente, gustaría preguntarte cómo he ido creciendo en los dos años que tú llevas con esta página arriba. Cuando entra a la revista Forbes. Exactamente, pero no me contesto, porque tenemos que ir a una brevísima pausa comercial. Ya la vuelta podemos entender cuánto podría ganar usted teniendo un exitoso canal en YouTube.